Música René Muñoz, dueño del RM Stable presenta dos potrancas en el clásico Eduardo Cautiño Insúa una se llama McNamara y la otra se llama Analyze Your Life vamos a hablar primero de McNamara que me puedes decir de las cualidades de esta potranca Muy buenos días yo y a todos los fanáticos hípicos pues esta es una potranca que se adquirió en la subasta de Ocala ahora en la última subasta ella llegó a Puerto Rico, es una hija de Escanderaya todo el mundo conoce quien es Escanderaya lo ha venido haciendo bien, lo ha venido haciendo muy bien ha ido desarrollando, ha ido adaptándose y esperamos que tenga muy buena carrera ¿Qué tal lo hizo en la aprobación? La aprobación lo hizo muy bien, esta llegó a... sufrió un pequeño percance cuando se estaba ensillando aún así se dejó aprobar aprobó muy cómodo y terminó con un minuto tres básicamente a pesar del pequeño percance que tuvimos al ensillarla ¿Los trabajos los han hecho cómodos? Muy cómodos, precisamente en la mañana de hoy ella trabajó bien cómodo 400 metros yo y de verdad me impresionó el trabajo de la forma y manera que lo hizo ¿Demuestra ser una potranca de velocidad, intermedio, de atrás de acuerdo a como se ha presentado en los briseos? Nosotros entendemos que esto va a ser una yegua de distancia a más distancia, más va a correr En el caso de Analyze Your Life, háblame de esta Analyze Your Life es una hija de Overanalyze es un padrote que en la actualidad está número uno en la nación ha tenido 24 debutantes este año ha ganado 14 la compramos con mucha fe la compramos a ella, compramos un hermano o sea, tenemos una pareja de hijos de Overanalyze en Puerto Rico y se ha venido desempeñando extremadamente bien ¿Cómo le hizo en la aprobación también? En la aprobación tuvimos el percance que Israel se le fue de las manos la llevó a paso en 23 y en 47 aflojó un poco al final, era su aprobación tuvimos ese pequeño percance pero lo hizo muy bien aún así metieron un minuto ese día en la aprobación ¿Esta potranca cuando abrió el arrancadero en esa aprobación estuvo entre las punteras? Sí, ella picó bien pero yo le había dicho a Israel que tratara de controlar esos primeros metros el ímpetu no pudo, no pudo la llevó a se le fue pasó en 23 y 47 y tenía que aflojar un poquito al final pero ella se le corrigió un asunto en los aperos ha venido trabajando ha venido desarrollándose se ha puesto más seria y esperamos excelente carrera de esta llevó Eres hijo de Don René Muñoz Padín que fue propietario de ejemplares de carrera en los años 50, 60 y 70 en Puerto Rico ganador clásico incluso y buscas ahora con esta oportunidad emular a tu padre también de recibir un premio en un evento importante ¿Qué te hace pensar eso? Claro, yo sería un orgullo enorme poder emular a ese viejo que tanto quise que hoy no está conmigo personalmente pero sí espiritualmente porque siempre ha sido mi guía Mucho éxito René Gracias Joey a todos los fanáticos hípicos suerte